Y mandamos gracias al grupo Yolos Cumbia Si no me dijiste que me amabas y llora mi corazón Un tema para un marcito rojo Si no me dijiste que me amabas y llora mi corazón ¡Esa rojo! Son tus promesas que me hiciste en el derecho Porque venimos llenos de amor Y bien románticos en esa noche Ahora Para el nombre de cierre y compartir pan Sabrosos de tener Bienvenidos hoy Pania, 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 Pania Pania, Pania, Pania Y el famoso Siquiriqui, Paz, Siquiriqui, Paz Sabon Esta noche El osito y bruto La banda sale lenta Chapulina, Chapulina El osito Mi compadre, mis lunes Lola mi corazón La banda rey de los ponientes Año 97 Que digo Chapulino Chapulina El osito Y llora mi corazón La chera de Tehuacán Sufre Por eso se marchó La hija perdida De Omar Sino Rojas Y llora mi corazón La pequeña Karen Y Zamora, amor, amor Sufre Por eso se marchó Ahora Para el Chora El famoso Chilapaso, amor, Lenín El Chucho, trito, techo, la caca Tiene valer la lina Y dice la bella Mariana Muñeca Sanyuli La pequeña Ale Segunda, mi espada Y a su ruido Y a su ruido Se ha dejado Por eso se ha dejado Por eso se ha dejado Por eso se ha dejado La hermosa Barbie La hermosa Chani Para el 97 Chau Péchele, péchele Péchele, amor Tú me dijiste Sonideros de paz El famoso Willy Chica Paz Tu amor hermosa Tiene Son pequeños Chucho Los bellos De Choracas Para la bella Y si te hizo La muñeca La chiquitibua Y hace te lo rojo La bella Dulcecita Hermosa Dulcecita Hoy nos acompaña Por eso se marchó Entonces somos la anita El famoso Willy somos Las bellas dulces Con todo el amor Sonideros de paz Por eso se marchó El famoso Willy Chica Paz Con la bella Dani Para el sufre El chuchoteta De Chonaca La muñeca La esposa De Cita Y son la chiquitigua Venemos en la bella Para el británico Y chamones Dubas Mercado Bueno Podruchones Grillo Lucas Trece La hermosa Yacine Para el 97 Ahora De Chilin 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 La Bana Casa Blanca Andura de Chilin Y la hermosa La bella es así Saludos a esta noche Omar Sino Rojas Sabor, para madres de sabor, hermosa Ani, y meridiza, Anita, Lidia, Chayo, para todo Corea, Anitimati, Yusmi, para Chino, los dos rayos, para Pari, Roxy, todos los que pasaron, Chavo, para todos sus sabores, chicharrito y solo solito, Máganos, somos la bella Karen, los perros del mar, pequeños, pequeños, jefe, chica, y nos quito diez de mayo, Chavo, que Dios me los bendiga, nos vamos, gracias, esto fue, Omarcito Rojas, Vaya 97, Sabor, para madres de sabor, sonido a la sombra, sabichicharini, chupón, Sabor, saludo para la chile, la chocolate, la pequeña Pepe, para la hermosa Flores y Flores. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, República Sonidera TV